Welcome Nómodas. Bueno, este vídeo es diferente. En este vídeo no hay contenido. Bueno, no es de contenido técnico, pero sí que hay un par de cosas que te pueden interesar. ¿A qué me refiero? Seguramente habrás visto alguno de estos vídeos y este vídeo de lo que trata es de ordenarlos, ordenarlos en forma de un curso. Es el índice de este curso Bases del Entrenamiento. Tenemos conceptos básicos, entrenar es un proceso, síndrome general de adaptación, principios del entrenamiento, componentes del entrenamiento, la carga de entrenamiento 1 y 2, preparación física y con capacidades condicionales, preparación técnica y práctica teórica, preparación psicológica y biológica y bases de la planificación y la periodización. Este es el orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Este es el orden de este curso. Estos vídeos que hemos ido sacando de más o menos media horita, pues ordenados de esta manera. Es un curso muy básico de lo primero que deberíamos saber a la hora de adentrarnos en el mundillo del entrenamiento y por eso son bases del entrenamiento. Profundizando un poquito más en los contenidos, pues bueno, esos son los contenidos del curso, ¿no? Pues conceptos básicos, actividad física, ejercicio físico, deporte, entrenamiento, incluso debatimos un poco sobre el entrenamiento funcional. Entrenar es un proceso, pues valoración, objetivos smart, planificación, periodización, programación, ejecución de sesiones, un tercer bloque que es el síndrome general de la adaptación o síndrome general del estrés y la sobrecompensación, sobrecompensación sucesiva y acumulada, principios de entrenamiento, principios que inician la adaptación, principios que garantizan la adaptación y principios que controlan la adaptación, así como principios pedagógicos. También hemos visto los componentes de entrenamiento, preparación física, técnica, táctica, psicológica, biológica y teórica. Hemos visto también dentro de ese capítulo, ¿no? La relación que tenían esto con los sistemas del organismo y de la unidad funcional. Vimos en los dos vídeos de carga de entrenamiento, pues en el primero los parámetros de la carga, sí, volumen, intensidad, duración, descanso, densidad, frecuencia y tipo de ejercicio, así como la cuantificación de cada uno de estos parámetros de la carga o componentes de la carga. Y en el vídeo dos de la carga vimos, pues, qué es la carga externa, qué es la carga interna y propuestas de control y cuantificación de esa magnitud de la carga. Vimos en el vídeo de preparación física y capacidades condicionales, pues fuimos del modelo tetracompartimental, ¿no? De fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad a un modelo más jerárquico, una estructura, ¿no? Que había unas capacidades básicas, unas coordinativas, unas facilitadoras y unas resultantes. Luego nos fuimos también a la preparación técnica, táctica y teórica, donde vimos, entre otras cosas, pues el análisis de las necesidades del deporte, de sus características y de sus acciones. A partir de ahí vimos cómo es la toma de decisiones, ¿no? Táctica y sus herramientas y el aprendizaje de las habilidades y también con herramientas para aplicar. En el capítulo, ¿no? El décimo en preparación psicología y biológica vimos cositas de la comunicación, cositas relacionadas con liderazgo y cómo hacer correcciones. También vimos, pues, aplicaciones de la psicología, del estado de ánimo, de la actuación, concentración. También vimos alguna cosita de la entrenante admisible, que no está aquí, pero bueno, vimos un poquito, un poquito. Y en el 11 vimos las bases de la planificación y la periodización, ¿sí? Conceptualización sobre qué es la planificación, qué es la periodización y qué es la programación, modelos y ejemplos de macrociclos, mesociclos y microciclos. Y aquí hay una cosa que veréis, esto de aquí no lo hemos visto. Cierto. Y eso es una de las novedades que aportamos en este vídeo. Este vídeo os va a dar la posibilidad de obtener un certificado, ¿sí? Sí, un certificado realizado por mí, ¿no? Del curso bases del entrenamiento, pues un certificado a fulaneto de tal, a quien lo complete, porque hay una condición para completarlo, a quien lo complete, pues se calculan 15 horas de duración. Esas 15 horas de duración se calculan, lo digo porque en la universidad se calcula igual y de algo sé, de eso, de algo sé, es que 6 horas de impartición corresponden a 9 horas extra de trabajo autónomo del alumno. Siempre se computa por cada hora de impartición es una hora y media de trabajo autónomo, lo cual 6 más 9, 15. Esas 9 horas salen del estudio, del repaso de los vídeos, del estudio de los PDF, recordad que ya están los PDF siempre colgados en cada uno de los vídeos en la descripción. Y bueno, y de realizar las tareas que te ha puesto el profesor, en este caso yo. Y bueno, y aquí tenemos los contenidos del curso, que son los que he leído antes, ¿sí? Los contenidos del curso, que es para que, bueno, eso es importante que un certificado lo tenga, nota mental, ¿sí? Siempre que hagáis un curso o cualquier cosa que tengáis un certificado tiene que ir acompañado siempre de los contenidos del curso, si no, el certificado no va a tener validez. Y sí, he dicho validez. Antes de que nos pongamos nerviosos, os explico cómo funciona de verdad, sin ser tendencioso, sí, de verdad, cómo funciona el marco legal de competencias profesionales. Piano piano. Tenemos, por un lado, el sector, ¿no? Las profesiones de la actividad físico-deportiva y luego tenemos aquí, me lo voy a hacer muy rápido esto, el deporte federado. Para el deporte federado, o sea, el entrenador de fútbol necesitas un título federativo, ¿sí? Y para cada deporte hay su título federativo. Lo cual, esto es aparte. Nos centramos en la parte del sector actividad físico-deportiva. Pues, si bien es cierto que con el grado universitario de actividad física y deporte tienes acceso a todas las competencias del sector actividad física-deportiva, no es la única vía directa, eso son vías directas, no es la única vía directa para acceder a un mercado laboral. Hay otra vía directa, que son los ciclos formativos, obviamente, de actividad física y deporte, que te dan acceso, no a la totalidad, sino a una parte, al título del ciclo formativo. Hay varios ciclos formativos, ahora no vamos a detallar cuáles hay, pero cada ciclo formativo te da un trocito del queso de la actividad física deportiva, ¿sí? Puedes acceder de manera directa. Y hasta ahí es lo que mucha gente cree. Pero todavía falta, de vías directas, todavía faltan los certificados de profesionalidad. Los certificados de profesionalidad son algo mucho más concreto, mucho más específico. Instrucción de actividades colectivas con soporte musical, ¿sí? Vale, ser instructor de dirigidas, ¡pam!, algo muy concreto. ¿Cómo se llama? ¿Entrenador? No, instructor de actividades físico-deportivas, ¿no? De acondicionamiento físico en sala voleibolente, ¿no? Para ser técnico de sala, ¿no? Etcétera, etcétera. Son, son certificados de profesionalidad muy concretos que te dan acceso a algo muy concreto de todo el marco, que es lo que es la actividad físico-deportiva. Obviamente, el escala 2D en horas, ¿no? Pues cuatro años de formación, un poco menos de un año, los certificados de profesionalidad son unas 500, no me acuerdo, unas 500 horas de formación. Hasta ahí, vías directas. Pero existe lo que se llama un proceso de acreditación de competencias profesionales. Esto existe y es normativa europea, ¿sí? Y para que podamos viajar por toda Europa y trabajar por toda Europa, hay unos sistemas que garantizan que cualquier persona que se haya formado en su profesión, bueno, no solo de nuestro ámbito, ¿no? En cada profesión, eso está regulado. Entonces, esto existe. ¿Qué es esto del proceso de orientación de competencias? Pues es una manera de equiparar la formación que ha hecho uno a lo largo de la vida, ¿sí? Normalmente es los últimos diez años, y o la experiencia profesional en un ámbito, pues poderlo regular y poderlo comparar contra un certificado de profesionalidad. De manera que accedes a este coto de la actividad físico-deportiva que podías acceder mediante un certificado de profesionalidad. Pero eso es así. O sea, uno, si hace X formaciones y va acumulando, creo que tienes que acumular también unas 500 horas, 400 y pico horas de formación y o 2.000 horas de experiencia. Pero no solo son horas, sino que encima tienen que estar distribuidas en una serie de unidades de competencia, ¿no? Pues yo que sé, la de entrenamiento en sala polivalente, si no recono mal, es primeros auxilios, planificación, programación, instrucción de los ejercicios, ¿sí? O sea, esas formaciones y o experiencias que tú tengas se tienen que ir agrupando y asignando cada una de esas unidades de competencia y cada uno de esos vasos tienen que llenar, ¿no?, el monto total de horas distribuidas como toca. ¿Esto quién lo hace? Esto lo hace un asesor, porque es un proceso, ¿sí? O sea, uno va a... se inscribe en el proceso, lo aceptan en el proceso, un asesor coge el caso, mastica toda la formación, mastica toda la experiencia, lo va agrupando y si al final la cosa sale, le permite ir a un tribunal de evaluación. Yo soy evaluador, ¿eh? Yo soy evaluador y eso es pedido gente. Y entonces tú vas a un tribunal de evaluación y con el informe del asesor y ahí te enfrentas a un examen, pero no examen de verdad, es oral, pero es un examen de verdad. Entonces se te pregunta sobre primos auxilios, se te preguntan sobre evaluación, tests, bueno, se te pregunta sobre programación y planificación, se te pregunta cómo instruir y cómo corregir, se te pregunta todo lo que tienes que saber en tu profesión. Si tú sales airoso de ese examen, tienes el ok, entonces ya te puedes, o sea, se te acredita que tú tienes las competencias del certificado de profesionalidad y por lo tanto puedes ir, en caso de, por ejemplo, Cataluña, pues ir al famoso ROPEC, ¿sí? ROPEC, el registro oficial de profesiones del deporte de Cataluña, es algo que en Cataluña pues hay un registro de gente que si estás en el registro o no estás en el registro, por tanto, si has pasado una de estas vías. Esta vía del proceso de acreditación de competencias es indirecta, pero existe, ¿sí? Y ya está. Y esto es así. Por lo tanto, que no es el objetivo, pero, pero este tipo de certificado te puede ayudar a, o bien, a vestir tu currículo porque ya estás en el sector o si, bueno, pues si pretendes acceder a un proceso de acreditación de competencias, te puede, te puede servir para sumar, pues, 15 horas. Es muy poco, pero, hey, es gratis. A mí, la verdad es que lo que me da ilusión es que, bueno, pues que lo hagas por aprender y ya, ¿sí? ¿Por qué digo por aprender? Si los vídeos están ahí. Bueno, pues porque la única manera de aprender es tomando un papel activo, ¿sí? Entonces, pues qué mejor que enfrentarte a una evaluación, ¿sí? Entonces, yo he diseñado, ahora la veréis, y seguirá aquí colgada, pues la evaluación, y es voluntario, quien quiera someterse a esa evaluación, pues, y la supere, pues yo le tramitaré este título, y ya está. ¿Qué tenéis que hacer si queréis? Pues entregar en formato PDF y mediante email a mi correo electrónico robert.usac.gmail.com el siguiente trabajo que ahora veréis, ¿sí? Lo que es muy importante, y voy a ser muy pesado, es que justifiquéis todas las respuestas, ¿sí? O sea, razonéis todas las respuestas. Aunque sea un test, hay que razonar. Pero yo quiero ver cómo pensáis, que de esto va la película, ¿sí? De pensar, no de acertar, va de pensar. Voy a pasar las preguntas muy rápido, porque, insisto, ¿eh? Si queréis esto, está en el PDF, y ya está, ¿vale? Va a haber una pregunta que ya ha salido en mi Instagram, por cierto, si no me estáis siguiendo, seguidme, arroba.robert.usac, ¿vale? Que es sobre, bueno, sobre actividad física, deporte, ejercicio físico, o sea, sobre las diferentes estas, ¿no? Otra pregunta sobre el deporte, ¿no? Y el criterio para ser considerado deporte. Otra pregunta sobre el proceso de entrenamiento, esta abierta. Otra pregunta sobre la adaptación o la compensación, también tipo test. Ojo, que cada pregunta tipo test pido que justifiquéis y razonéis la respuesta. Otra pregunta sobre cargas de entrenamiento. Otra pregunta sobre el entrenamiento invisible, esta vez también abierta. Otra pregunta sobre componentes de la carga, es decir, cuáles son y qué has entendido de esto. Otra pregunta sobre cuantificación de la carga, en este caso por Edward Stream, también justificar la respuesta. Una pregunta sobre aprendizaje motor, aprendizaje de habilidades, y esta sí que la comento un poco más, porque esta es la dura, por así decirlo, que es buscar o hacer tú mismo una planificación de entrenamiento, en internet hay un montón, donde se aprecien las estructuras de macrociclo, mesociclo, microciclo, o periodos, fases, ya vimos que hay nombres diferentes, bloques, me da igual como se llamen, ¿no? Pero que se vea que hay esa estructura fractal de bloques pequeños y bloques más grandes. Y entonces intentar justificar o explicar el por qué creéis que quien hizo la planificación la hizo como la hizo. Si la has hecho tú, pues obviamente, pues justificar por qué has hecho, por qué has tomado las decisiones que has tomado, ¿no? Y ya está. Me refiero a que si veis una dinámica de descargas así, pues decir, mira, yo creo que este autor, mira, cada cuatro hace una recuperación porque quiere generar una sobrecompensación acumulada. Vale, good. Sí, me da igual, pero justificar y razonar la respuesta. A partir de aquí, ah, no, una pregunta libre, sí. Esa es una pregunta libre, una pregunta fuera del día, ¿vale? Más allá, es más para mí, ¿vale? ¿Qué has aprendido en este curso y qué quieres aprender en el futuro? Esto me va a dar muchas piezas a mí hacia donde tengo que tirar para seguir creando contenido. Recuerda, todo esto, me debo hacer, usáis Word, Page, PowerPoint, me da igual, pero sobre todo que al final lo paséis a PDF, ¿vale? Me lo mandáis en PDF, si queréis, ¿eh? A mi correo, robert.sacarrolagenl.com y ya, ¿vale? Y yo os lo corregiré y si está todo correcto os mandaré un mail y os mandaré el certificado. Y con esto, pues ya está, ¿sí? Pues lo de siempre. A partir de ahora, pues van a haber contenidos un poco diferentes. He dicho mil veces y ya lo habéis ido viendo, ¿no? O lo veréis en los vídeos, que todavía no habíamos entrado en ciencias del ejercicio, ¿sí? Anatomía, Fisiología, ¿sí? Pues hay que empezar a tocar, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí que cada vez va a ser un poco más técnico la cosa, pero bueno, también el entrenamiento hay que ir abordándolo por capas, ¿sí? Hemos hecho una primera capa muy superficial. Ahora vamos a ir el porqué de las cosas. Tenemos el tablero, ¿sí? Ahora vamos a ver las fichas, ¿no? Cómo se mueven cada ficha, ¿no? Para al final aprender a jugar. Pues lo de siempre, oye, seguidme, compartid, no sé, cosas. Haced en Patreon, no sé, vamos, vale, Patreon. Estamos lejos de cien. Vale, pues, bueno. Anyway, yo ya veis que sigo divulgando porque el conocimiento debe ser libre, universal y gratuito. Así que muchas gracias y chao. Gracias.